...del país, así como lo escuchó. Vamos a escuchar y a ver en este momento a Richard Barker, el recordado presentador de televisión. Ya tiene como más de medio año erradicado en Estados Unidos. Y una de las causas por las cuales abandonó este país, lo vamos a escuchar en este momento. El tema rurales. Pruébelo. Porque no puedes decir absolutamente nada porque enseguida te llama. En una de las marchas de la paz y seguridad que yo hice, alguien se me acercó con un arma y me dijo no estés haciendo esta marcha y no te metas con el gobierno. Sácatela. Al buen entendedor, pocas palabras. Claro. Richard, eso fue uno de los motivos. Habían muchas especulaciones cuando fallece Efraín y la gente empieza a abrir hipótesis en sus cabezas. Y dice andaba en malos pasos porque su familia nunca pidió justicia. Porque Richard se va del país. Porque lo vinculan y lo llaman a la Fiscalía para que hable. Tú dices que el gobierno anterior fue quien te habría amenazado. pero no es como una amenaza. Ojo. Te advirtió. Es una amenaza. Te sugirió. Es como un llamado. No es una amenaza. Porque yo te puedo decir. Te apuntan con un arma. Para mí es una amenaza. No, 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 no. Lo del arma es en una de las marchas. Claro. Pero viene de parte de. O sea, me dice. Porque puede ser. A ver. Podría ser alguien que trabaje directamente como puede ser un fanático del partido. Puede ser, claro. Entonces, tú acabas de decir algo y como profesional que también lo soy. Es una hipótesis. Claro. Es una hipótesis. Entonces, yo no puedo decir. Si Ruález está en malos pasos. No lo sé. Bueno, ni el propio Barker sabe. No lo sé. Nunca nunca se supo realmente en qué quedó más allá de esa especulación que siempre se habló sobre Efraín Ruález. Lo que es una realidad y el hecho está hecho es que Barker no está en el país. Mira, cuando la chica hace esta pregunta un poco más específica se puede notar que enseguida hace la aclaración Richard porque pese a que él esté fuera en algún momento va a tener que regresar. Entonces, seguir hablando o dando más detalles lo único que le puede generar son más problemas. Entonces, yo creo que él ya pudo expresar las situaciones por las cuales él salió del país y ahora se encuentra en los Estados Unidos tratando de salir adelante y que se enfoque en eso. Yo creo que como están las cosas y como están las situaciones lo mejor es callar. Muchas veces es mejor callar que salir y hablar ciertas cosas que no nos van a beneficiar. Entonces, él es un gran talento que lamentablemente por las situaciones que se está viviendo en el país la gente tiene que tomar decisiones de irse a otras partes y empezar desde cero. Con una carrera grande en Ecuador donde pudo seguir explotando su talento pues tuvo que salir huyendo. Pero mi consejo es que mejor ese tema ya tocó una parte ya dijo ya se sabe y que no siga andando. Está limpiando baños él lo ha dicho por si acaso y no se avergüenza en Estados Unidos. Pero es que ganas. Son temas muy delicados y estoy a favor de Aura de que ese tema él ya debería de ponerle un poquito de tierra y enterrarlo porque eso de ahí uno no sabe él dejó hijos, dejó familia, también acá no creo que se haya ido con toda la familia. Entonces, eso de ahí de estar hablando ya temas que son procesos que han sido procesos legales y que han tenido de verdad un... un... ¿Final? No, no digamos que un final. Digamos que... Sí, porque hay un muerto detrás de todo esto y un... que era una persona muy reconocida. Tú sabes que eso de ahí déjalo ahí porque pueden pasar muchas cosas que no te imaginas. Exactamente, es mil veces echarle tierra tierra a eso. Lo mejor que pudiste haber hecho es no hablar. Así es. Porque, bueno, dice Richard Barquet, nunca más voy a regresar a Ecuador pero tú no sabes qué es lo que te puede pasar porque hasta donde yo tengo conocimiento, Richard Barquet no tiene, no está con los papeles arreglados sino que él creo que se cruzó. Creo que sí, creo que él se cruzó, él está ilegal. ¿Se cruzó con los coyotes? Sí, en serio. ¿Por el Darien? Por el Darien. No, en serio, eso es lo que se supo, pues no, entonces yo hablo lo que se escucha en redes sociales en su momento cuando él recién salió diciendo que limpia baños, que tal cosa y la verdad limpiar baños yo lo haría porque ganas muy bien. Yo hoy pasé limpiando mi baño. Exactamente. Allá la vida es cara, Poli. Claro, claro. Exactamente. Y bueno, nada, que tiene tierra. Yo creo que a Richard le pasó en esta, voy a compararlo con un DJ de la radio muy famoso, obviamente no lo voy a citar, pero él era el DJ de Sharon y se las daba de figuretik que yo tocaba con ella en la seataria y se puso a hablar en la fiscalía. Entonces, por querer protagonismo, un tipo que no lo habían llamado, nadie sabía quién era y si trabajaste con Sharon y sabes que hay un problemón, quédate callado, ándate a tu casa, brother, quédate allá. Solito se metió en el problema y terminó amenazado con la familia, terminó perseguido por la policía, terminó en un problema. La fiscalía. Lo que yo entiendo de Richard Barker que se va a los Estados Unidos es porque aquí se le habían acabado las oportunidades de trabajar en lo que a él le gusta y lo que a él sirve, que es animador de televisión. Ya había pasado por Ecoavisa, ya había pasado por TC, ya había pasado por RTS, ya había hecho circos, había hecho series, exitosas, él es muy bueno, gran amigo mío también y es un tipo que yo no lo veo ni siquiera en el tema este de Efraín. Ahora, lo de Efraín se cerró en el mismo momento en el que cogieron a dos paticos y dijeron usted échese la culpa y usted échese la culpa. por querer protagonizar terminas envainado, terminas emproblemado. Creo que pecó de eso. De ahí, el resto del Estados Unidos que le siga yendo bien, se presenta con la vecina este fin de semana. Ay, qué lindo. Felicitaciones. Ok, vamos.